¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Ultra Sol, Pokémon Ultra Luna. Estamos en el postgame, que son las cosas que podemos hacer después de habernos convertido en campeones de Alola. Y hoy vamos a ir a por Sigarde. Sigarde en su forma 50%. ¿Dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar en la Gruta Desenlace, que está en la Isla de Pony. Vale, ahí estamos. A ver, Isla de Pony, perfecto. En la Isla de Pony, en los jardines, en la Gruta Desenlace. Guachi. Pues venga, vamos para allá. Estos son los jardines de Pony. Están yendo hacia el norte de la llanura de Pony, un poquito hacia el este. Y entramos. Espero tener activado... Creo que sí que tenía ya los... Ya lo diré. El repelente. Que no me sabía la palabra. Esto creo que son los néctares. Sí, son los néctares violetas para poder cambiar de forma a los oricorio. Están por ahí distribuidos. Vamos por aquí. ¡Epa! Menos mal que no te puedes caer. Vamos por aquí. Sí, vamos a utilizar otro repelente. Vamos por acá. Porque hay que atravesar muchas zonas de hierba y no quiero encontrarme yo ahora mismo a ningún Pokémon repelente. A ver, pues ya hemos llegado al final de los jardines de Pony. Esto es la gruta de desenlace, pero es la zona exterior de la gruta de desenlace. Tenemos que ir al interior. Y... Tú eres... Sí, ahí está. Venga. Tocotoc, 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 tocotoc. Ay, ahí tenemos un entrenador repelente. Uy. Vale, vale. No, pero tenemos que ir hacia abajo. ¿Tenía que ir hacia abajo? Creo que teníamos que ir hacia abajo. A ver. Ay, es igual. Tenemos otro entrenador repelente por aquí. Espera, espera, espera. Que al igual podemos esquivarlo haciendo así. Epa, no, 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 no Siempre me equivoco Ahora cuando mire para el otro lado No, ¡ay! ¡Trampa, trampa, trampa! ¡Trampa! ¡Era para el otro lado! Trampa, bueno Yo no quería luchar contra este Mira el montañero ahí ¿Por qué no se puede huir de los combates estos? Por favor Que es un rollo Es un rollo Bueno, aquí tenemos a Alexia Ductrio de Alola Un terremoto Sí, yo esquivo Pero tú no ¡Era! Perfecto Hasta luego Espera que tenía otro, creo ¡Oh! ¡Muzale! ¡Tiene otro musalín! Vamos a poner a Sweetie Tiene otro musalín ahí Puritito Musale Y vamos a hacer una patada tropical Así Porque así Con todo el arte Super eficaz ¡Era! Si es que no tenía ninguna oportunidad Ya conmigo ¿No ves que mis Pokémon Ya están más cerca del nivel 100? ¿Qué otra cosa? Ok, vamos para acá Vamos para acá Ahí está La Entrada a la gruta Desenlace Pero Las profundidades de la gruta Desenlace ¿Quién tenemos ahí? Ah, sí Garde Vale Recomendación Espera, no Que me quiero quitar la Pokémon No Quiero quitar la Pokémon Recomendación Guardar la partida Antes de enfrentarnos A él Si no Voy a guardar Porque Si acaso Porque si no Hasta Bueno No es que no podamos Volver a enfrentarnos a él Si volvemos Si lo debilitamos Y volvemos a pasar La liga Pokémon Nos volverá a aparecer Vale Pero bueno Es mejor Guardar la partida No cuesta nada No cuesta nada ¡Hola, cigarde bonito! ¿Te vas a venir? Vale, cigarde Recordar Es tipo Dragón Tierra Lo ideal sería Llevar A un Pokémon Con falso Tortazo volador Eso sería lo ideal Lo ideal Lo ideal Pero bueno Yo es que El Pokémon Volador Que llevo Ahora mismo Es de tipo Dragón Volador Por lo tanto Me fundiría Con su ataque De tipo Dragón Es que Le puedo Hacer mucho Daño Le puedo Hacer mucho Daño Y no quiero Hacerle Mucho Daño A ver Primero Vamos a probarlo De siempre Velosbol Velosbol al canto Y... Fuera Ok Pokémon escapado Usa deslumbrada Quizás estamos Polarizados Si utilizo Si utilizo Es de tipo Tierra Si utilizo Este Ahí está La fuerza Telúrica Que es el ataque De tipo Tierra Pero bueno No podemos Hacer nada Voy a intentar Así poquito a poco Drago Aliento Este es el que Me fundiría Si saco A mi Pokémon volador A ver Por favor Resiste Vale Bien No es muy eficaz Prefiero Prefiero ir Haciéndole así Poquito a poquito No me fío Velo sagrado ¿Esto qué hace? Vale Se protege No es muy eficaz Baja la velocidad Otro poquito Más De tumba rocas Bueno Alexia Aparte de ser Tierra Es un pedazo De tanque Aguantamos Súper bien No pasa nada Ya digo Que prefiero Ir así poquito No tengo Ningún Pokémon De niveles Altos Con falso Tortazo Por lo tanto Tengo que ir Haciendo estas cosas Te voy a dar uno más ¿Vale? Te voy a hacer uno más Forza telúrica Vale No me preocupa Mira Además Cada vez que nos vaya haciendo El ataque de estos Nuestra defensa física Va aumentando Y nos va haciendo menos daño Vale Ahí sí Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Y vamos a empezar a lanzar Por ejemplo Una Ultra Ball Vale Ultra Ball Uno Y fuera No sé Si tiene Porcentajes elevados O no Toma ya Gracias guapa ¿Eh? ¿Cómo me quieren? Venga Ultra Ball Y fuera Otra vez Forza telúrica Nah Nos hace cosquillas Eso Nos hace cosquillas Ultra Ball Quiero que dentro de un rato Cambiaré una Turno Ball A ver Si por casualidad Pues le va bien A ver Lo sagrado Vale Ultra Ball Venga va De momento Llevamos poquitas He estado más rato Intentando Bajarle un poquito La vida Que lanzándole Pokeballs Oh mira Ya está Bueno pues al igual Tiene un ratio bajito Oh pues este no ha troleado Mucho Ya os digo Que he estado más rato Intentando Bajarle la vida Que lanzando Pokeballs Guay Muy bien Muy bien Pues ya está Así es como podemos conseguir A Zigarde En su forma 50% Y Tenemos más aventuras Relacionadas Con Zigarde O más cositas Relacionadas Con Zigarde Pero Esto lo dejamos Para Otro episodio Vale Si creo que Creo que sí Que hay alguna cosa más Que nos habla de Zigarde O algo así Pero Como tengo que comprobar A ver que es Pues Vamos a dejarlo aquí Míralo Míralo Este Pokémon Me gusta Es raro Pero me gusta No No quiere ponerle Un mote Pues vamos a Enviarle una caja Del PC Mola Está bien Que en este juego Podamos conseguir A todos los Legendarios Entre el Ultra Espacio Y Por aquí Pues está guay Está guay Pues nada chicos Hasta aquí Esta guía De cómo conseguir A Zigarde En su forma 50% Como siempre Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego